Me encuentro en la colonia La Brigada, en la 11 avenida y décima calle, donde bomberos voluntarios reportan el incidente, como ya lo indicaba, violento en contra de una mujer que se encontraba en el interior de su vivienda, cuando dos individuos entran y le quitan la vida. Bomberos voluntarios fuimos alertados a la décima calle 10-39 de la zona 7 de Misco, donde se nos indicaba de un hecho armado. Al arribo de nuestras unidades se le prestaron los primeros auxilios a la señora María Erlinda Herrera García, de 64 años, que nuestros paramédicos, al hacerle la evaluación correspondiente, se pudo constatar que por la gravedad de las heridas ella ya había dejado de existir. La señora únicamente presentaba un impacto que enloquece en el área del tórax, entonces esa herida fue la que le provocó que ella dejara de existir en el momento. Nosotros hemos tratado de hablar con algunos de los vecinos que están acá presentes, ellos nos indicaron que ella es una dentista, quien tiene su clínica acá y asimismo vive en este sector, en el numeral 10-39. Al momento no se sabe, se desconoce el motivo por el cual la hayan matado, pero se rumora que sea por el delito de extorsión.